Destallar un conflicto en el Pacífico, un estudio revela que China tendría la suficiente capacidad militar, en particular en misiles, para destruir toda la presencia militar de Estados Unidos en esta parte del mundo. En horas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la capacidad militar que tiene China para destruir a toda la flota naval de Estados Unidos, todas las instalaciones militares, todo lo que tiene en el Pacífico, en dado caso que está ahí en conflicto, en horas. En entendido también, hablando de lo que está sucediendo a nivel global, una nueva guerra armamentista, donde se están armando todos los grandes países con misiles. Y ahora nos enteramos de esta gran capacidad de misiles que tiene China, que lo tenía muy guardado, pero ahorita que ya se sabe. Sí, hoy Estados Unidos prueba un misil, Putin reacciona con algunos comentarios, pero está muy interesante este estudio que sale de la Universidad de Sydney en Australia, porque sale de un grupo, de un centro de investigaciones que se dedica específicamente a temas estadounidenses. Es el centro de estudios estadounidenses de la Universidad de Sydney, en el que ellos analizaron qué ocurriría desde la perspectiva de todo lo que tiene cada ejército, si estallara un conflicto entre Pekín y Washington, entre Estados Unidos y China. Ok. Entonces ellos señalaban, este estudio que se publica este lunes, como te digo, afirma que los misiles del ejército chino podrían dejar inutilizadas las bases militares y los buques estadounidenses en todo el Pacífico. Wow. En cuestión de horas. Estamos hablando que llegarían hasta Hawái, que está en el Pacífico. En todo el Pacífico, en la zona del Pacífico, en cuestión de horas. De horas. Esto sugiere, ellos señalan que el número de misiles de China ha ido creciendo de manera rápida, sobre todo los de largo alcance, y entonces, pues evidentemente que estos misiles representan una amenaza para las bases aéreas, las pistas de aterrizaje, los puertos e instalaciones militares de Estados Unidos, sobre todo las que están en el Pacífico Occidental. Ok. Y dice que, señala el estudio, todas estas instalaciones podrían volverse inútiles con ataques de precisión tan pronto como comenzara un conflicto. Cuando ello sucediera, sería también posible que los refuerzos estadounidenses tardaran en llegar y tuvieran que luchar para entrar en batalla. Entonces, lo que está sosteniendo el estudio es que China tiene los suficientes misiles. Ellos señalan que el potencial de las tropas de China son 1500 misiles balísticos de corto alcance, 450 de alcance medio, 160 de alcance intermedio y cientos de misiles crucero de largo alcance. Entonces, es lo que datos que ellos tienen acceso, lo que China... Imagínate lo que no. Imagínate lo que no. Pero señalan eso de que en cuestión de horas China, con sus misiles, destruiría la presencia militar de Estados Unidos en el Pacífico. Y entonces, ahí vendría la reflexión de los aparatos militares y defensa de Estados Unidos. Si venir desde el continente, salir desde el continente americano hasta Asia, vale la pena ir a defender a los amigos. Sobre todo porque intereses estadounidenses comunitarias... Hablando de Japón, hablando de Corea del Sur, de Australia... Hablando de la propia Australia, ¿no? Entonces... O Hong Kong, Taiwán, que ahorita son también focos de China, pero que están siendo apoyados por Estados Unidos. Entonces, lo pensarían dos veces. Claro. Porque también generaría... Dejaría un poquito que como que coja la defensa estadounidense en su propio territorio. Entonces, ahí es donde dice, si de todas maneras decidieran entrar a batalla e ir y movilizar tropas, ya sería en el escenario de que no tendrían refuerzos locales. Tendrían que entrar a una batalla para entrar a Asia. Claro. El informe señala también que los intereses de Estados Unidos en la seguridad, lo dan como un hecho consumado, son fundamentalmente secundarios. Esto que te digo, pues ponerse a pensar si por Australia, por Hong Kong... O por Taiwán, ¿no? O por Taiwán, ¿no? Van a entrar a un conflicto militar. De grandes dimensiones, ¿no? Claro. Entonces, los autores del informe también señalaron que los avances chinos en tecnología militar no ha sido la única razón por la que la fuerza desplegada por Estados Unidos en Asia-Pacífico haya mermado. O sea, que en realidad el avance militar de China no tiene que ver con el hecho de que las tropas, la fuerza militar de Estados Unidos esté bastante malona. Sino dice que hubo un uso excesivo de la flota y la aviación de Estados Unidos, específicamente en el Oriente Medio. O sea, que ya está Estados Unidos desgastado. Que es algo que ya hemos dicho en varios videos aquí, Nacho. El informe de Washington, ¿te acuerdas? Sí, que... Que le enviaron... Perdón, del Pentágono que le enviaron al Congreso diciendo que pues está viejo y anquilosado ya el este... Toda su infraestructura, ¿no? Ajá. Entonces dice que ellos en su estudio señalan que el 23% de las instalaciones de defensa de Estados Unidos están en malas condiciones. ¡Guau! Y el 10% está en quiebra. Según los informes del Pentágono, este informe, ¿no? Sí. Imagínate, la cuarta parte del ejército estadounidense está, francamente, por la lona. Eso es lo que se está dando a conocer este lunes, Nacho, en torno a cómo China podría, con sus misiles, este, echar atrás a Estados Unidos. O sea, que al final, si bien Estados Unidos manda a la guardia costera, manda a algunos portaaviones, manda, este, armas a Taiwán, ¿no? Está generando problemas, eh... Si pasa portaaviones por el mar de China. Pero es cierto es que a la hora de la hora, en un conflicto verdadero armado, ¿no? China inmediatamente desaparece a toda la presencia norteamericana en el Pacífico, hasta Hawái. Y la única forma que entre los estadounidenses sería, pues, a través del mar o de aire, pero obviamente con una defensa muy importante. A un costo numeroso de vidas. Sí, claro. Entonces, que va al fin de la balanza, porque si algo tiene Estados Unidos, pues, es que ellos gustan más, como se ha demostrado en Irak, de las guerras de relámpago. Claro. Entonces, son las... Mandar, mandar, a mandar a parte de misiles, ¿no? Y en este caso, pues, con China, pues, no lo van a poder hacer. No. Porque China tiene, uno, tiene a un gran aliado que es Rusia, con sus sistemas de defensa, este, antimisiles. Entonces, por el aire, muy difícilmente. Y China, por el contrario, tiene la infraestructura suficiente para borrar del mapa, por lo menos, las instalaciones militares, que es a donde Estados Unidos podría apoyarse en un eventual conflicto. Tendrían que ir a pelear directamente a territorio continental. Y todo esto se enmarca en lo que ha pasado también, ¿no? El día de hoy, antes, al inicio del video, reportaste que Estados Unidos probó un nuevo misil crucero, ¿no? Sí, el comunicado que saca el Pentágono este lunes informa que probaron un misil de crucero que tuvo, voló más de 500 kilómetros y alcanzó con éxito su objetivo. Según el Pentágono, el misil fue lanzado desde la isla de San Nicolás, en California, del lado del Pacífico, y está diseñado para llevar una carga convencional y no nuclear. Entonces, esta prueba de Estados Unidos se da dos semanas después, Nacho, de que el 2 de agosto, el acuerdo contra este, este acuerdo quedara cancelado, el famoso acuerdo de, en términos generales, de proyectiles de mediano alcance, ¿no? Entonces, que Rusia, Estados Unidos acusó a Rusia de haberlo violado, sin pruebas, y Rusia respondió que era en realidad Estados Unidos. Ahora se comprueba que Estados Unidos tenía ya misiles de mediano alcance en desarrollo desde hace tiempo, porque no se lo pudo haber sacado de la bolsa desde el 2 de agosto para acá. Sí, como también igual a la semana pasada, ¿no? Rusia probó un misil de largo alcance, ¿no? Nuclear, y que parece que hubo un accidente, ¿no? No como el que trascendió los medios, pero sí, este, un accidente, una falla, pero que también está, ¿no? Rusia, China y Estados Unidos con misiles. Sí, lo que ocurrió, lo que lo reportamos aquí en el Chapucero de USA, fue esta prueba que, bueno, hubo una falla al final, pero en realidad se dice, todas las agencias de inteligencia, el propio Donald Trump, estaban afirmando que estaban, este, probando este super misil que es capaz de atravesar todos los escudos antimisiles del mundo, y además con capacidad nuclear, bueno, pues ahí. Y hoy Putin, y ultrasonico también, ¿no? Y hoy Putin, sí, en Francia, reunido con Macron, que está en una reunión ahí, pues para tratar de, Macron está lanzando esta iniciativa de tratar de jalar a Rusia, decía Macron, tenemos que volver a meter a Rusia en la cooperación con Europa, porque si no se va a ir con China. Yo creo que ya es demasiado tarde. Yo creo que ya se fue con China. Ya se fue con China, pero ahí en Francia, Putin declaró este mismo lunes también, que no desplegará misiles de corto y mediano alcance en aquellas regiones libres de armas similares de Estados Unidos. Entonces, lo que ya venía diciendo Putin, si Estados Unidos pone aquí una instalación para misiles, Rusia pone otra también. Entonces, va a ser ojo por ojo, pero Putin lo que está señalando es, pues ya está la carrera armamentística a todo lo que da. Así es, ¿no? Y vemos Rusia, China y Estados Unidos, el nuevo personaje o nuevo actor sería China, que, bueno, finalmente está aliado con Rusia. Y, en cambio, Estados Unidos tiene un país aliado superpotencia, porque el Reino Unido no le veo, Francia tampoco, Alemania tampoco. No hay una superpotencia y, en ese sentido, aquí parece que la balanza estaría más a favor de los rusos y los chinos. Sí, del bloque asiático, que tienen la tecnología la suficiente y tienen el desarrollo, sobre todo Rusia, en misiles impresionantes. Claro que sí. Estados Unidos se está quedando atrás, como ya hemos dicho, y, bueno, pues a ver en qué tan rápido se apura a recuperarse. Gracias, estoy yo. Vamos a pedirte, Nacho. Que tengan un buen día. Nos vemos al próximo video.